El candidato Edmundo González triplica a Maduro en intención de voto según la más reciente encuesta de cara al 28 de julio Noticias, información, comentarios, canal 5, Venezuela se respeta y punto El candidato opositor Edmundo González estaría muy por encima de Nicolás Maduro Es la más reciente encuesta de cara a las elecciones presidenciales El opositor Edmundo González Urrutia triplica a Nicolás Maduro en intención de votos polarizado Según la más reciente encuesta de Danting Corp, compartió el periodista Mario Villegas en su cuenta X Los resultados los dio a conocer este viernes el presidente de la encuestadora Jesús Eguías No obstante, la mayor diferencia estuvo en la preferencia de votos entre la persona que sí participará en las elecciones El 62% de los consultados dijo que votarán por el candidato de la oposición Edmundo González Mientras que el candidato Nicolás Maduro apunta el 14% de su popularidad política Esperando más información sobre este caso te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regalame un like Si no hay mucho pedir, comparte el video